Significado de ancla en el amor. El ancla es un símbolo de fuerza, firmeza, esperanza, tranquilidad y fidelidad. Representa la parte más estable de nuestro ser, es decir, el lado que incluso en medio de las tempestades o adversidades logra mantener la estabilidad de los barcos, es decir, la vida. El ancla significa estabilidad, que al igual que un bote, te encuentras con la persona que amas en puerto seguro, es decir, que esa persona es tu puerto. Que tú después de vivir tormentas llegarás a tierra lleno de experiencias vividas, de emociones maravillosas, pero al mismo tiempo cansado, y es allí donde recargas tus baterías con esperanzas. En el ámbito sentimental, el ancla es el símbolo del enlace o anclaje que te une a tu pareja, a parientes, a familiares o incluso a nuestro lugar de nacimiento. Muchas personas usan este símbolo de anclaje para demostrar que están unidos a las personas que aman o a sus orígenes. De igual modo para evidenciar que su pareja es seria y sincera. Al regalarle un símbolo de ancla a un ser amado, le estás queriendo decir que eres su punto sólido y que deseas. Que siempre estén juntos. Significado de ancla y timón en parejas. A continuación conocerás el significado del ancla y el timón en parejas. Un timón significa que diriges tu vida de la mejor manera, que tomas decisiones cuando son necesarias y puedes dar un giro cuando así lo consideres. También simboliza la búsqueda de un puerto donde descansar tu barco. En una relación estable, un miembro de la pareja se identificará más con el timón y otro con el ancla. Pero si ambos se identifican con dos timones o dos anclas, significará que deben trabajar más en su relación para que no se desestabilice por cualquier inconveniente. En las relaciones de pareja deben complementarse un ancla y un timón para lograr una relación duradera y porque suele ser perfecta combinación. Significado de pulseras de ancla para parejas. Muchas personas también se preguntan qué significa el timón y el ancla en una pulsera. El llevar consigo o regalar una pulsera de ancla simboliza el deseo de crear vínculo fuerte, profundo, resistente e invencible con la persona que amas. No por nada este es uno de los significados más hermosos y profundos que lleva el símbolo. Es así como una pulsera de ancla te recordará la estabilidad que sientes cuando estás en presencia de ese ser querido. Puede ser la pareja, una madre, un padre, un amigo o amiga entrañable y única. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Significado de dijes de ancla para parejas. Un dije demuestra nuestro amor a cualquier persona que se sienta identificada. No es algo definitivo como lo es un tatuaje, pero igual de hermoso, pulido y brillante que si decides comprarlo para ti mismo o regalarlo tendrá aún más valor para el afortunado o afortunada que lo recibirá. El ancla en dijes cumple la función original de vincular el barco con el fondo marino, para darle la estabilidad necesaria y hacer que sea seguro para quien esté a bordo. Con el tiempo, el ancla se ha convertido naturalmente en el representante perfecto de enlaces fuertes, seguros e importantes, es por ello que es muy común encontrar variedad de joyas con este símbolo. Significado de tatuajes de ancla. Las anclas también son muy populares en los tatuajes, pues llevar uno es excelente herramienta para garantizar la fuerza y la protección, ya que de igual manera representa el amor anclado entre dos personas. Los recuerdos son las únicas formas reales para que los navegantes se mantengan conectados con sus parejas o familias. Mientras navegan en alta mar, es su memoria la que les permite a los marineros enfrentar las adversidades de sus viajes en el mar abierto. Si tú eres una persona muy apegada a tu pareja o familia, puedes optar por tatuarte un ancla, pues al hacerlo demuestras que sientes fijación, convicción, seguridad y equilibrio por la persona que amas. Simbolizar el afecto y apego que une una relación siempre es maravilloso y resulta enriquecedor para nuestro carácter poder gritarlo a los cuatro vientos sin ningún tipo de temor. Por esta razón sea cual fuere la decisión que tomes, una pulsera única, un dije súper pulido, con incrustaciones, como lo busques seguro encontrarás uno ajustado a tu medida. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.